Bueno, presentar la adoración es un placer porque, bueno, ya la considero una amiga, estuvo con nosotros en las jornadas. ¿No se oyen? Es que es solo mi voz. ¿Funciona? Ah, sí. Sí, sí. Pues decía que nos acompañó en unas jornadas que hicimos de la Asociación para la Sanidad Pública y desde entonces, bueno, pues ya es una amiga para mí, una excelente persona y, bueno, os voy a hablar de sus cualidades, profesionales que son más que nos ocupan aquí. Ella es profesional titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, doctora por la Universidad de Varis Nanterre y Valencia licenciada en Ciencias Políticas en Administración y en Derecho. Dentro de sus líneas de investigación está el Tratado de Libre Comercio e Inversión Transatlámico, TTIP y sus efectos sobre los derechos sociales. Tiene varios libros publicados, uno de los más recientes precisamente se titula TTIP, el asalto de las multinacionales contra la democracia. Durante estos últimos años también ha desarrollado una intensa actividad formativa en los movimientos sociales, políticos y sindicales. En estos momentos es profesora visitante de la Universidad de Valle y es colaboradora en la campaña de la Ciencias Políticas. Os dejo con ella. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es, como siempre, un placer doble. Primero, por haber sido invitada por la plataforma Cantabria por lo público y sin recortes y por haber sido invitada por una amiga y por un conjunto de personas que están peleando y luchando por lo público y, por tanto, también peleando y luchando contra la aprobación del TTIP, no solo del TTIP, también del Z, también del TISA y una serie de tratados que están construyendo lo que nosotros venimos a llamar la arquitectura jurídica de la impunidad y la arquitectura jurídica de la disposición para entregarnos a las manos de las multinacionales. Esto es lo que voy a explicar en los próximos minutos. Voy a intentar partir de una explicación desde lo más sencillo, por si hay personas que, bueno, algunas de vosotras todavía no sabéis lo que es el TTIP. Afortunadamente, cada vez el tratado está más en el debate social, pero todavía tenemos que hacer un esfuerzo para explicar este tratado desde el principio, porque creo que es importante que todos tengamos una imagen clara de lo que es el tratado. Así que lo que voy a hacer es contar un poquito la historia, el por qué que es este tratado y todos los que lo acompañan. Entraremos en el contenido, fundamentalmente entraremos en el contenido también con un análisis de las filtraciones de Greenpeace, de qué contienen esas filtraciones y de por qué son importantes. Entraremos en los efectos fundamentalmente laborales y sociales sobre servicios públicos y sobre nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. Y finalmente haremos un poco de perspectiva de futuro que va a pasar, que se está ahora mismo debatiendo en Bruselas, cuál es el estado de las negociaciones, etcétera. Posteriormente, quizá lo más interesante sea que entremos en un debate y que entre todas podamos solventar las dudas que tengamos. Por tanto, en primer lugar, creo que es importante decir que el tratado de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea no es en realidad un tratado de comercio como tal. Hace años que este tratado está negociando, el TTIP empezó a negociarse en el año 2013 y se afirma, la Comisión Europea nos dice y el Estado español nos dice, el Ministerio de Economía nos dice que este tratado es un tratado de comercio que va a beneficiar a la economía de ambos lados del Atlántico y por tanto va a repercutir en una serie de ventajas y beneficios y una ganancia para nosotras, para las ciudadanas. Hay que decir que esta afirmación contiene dos mentiras. La primera, el TTIP no es un tratado de libre comercio y el TTIP no va a conllevar beneficios para la ciudadanía. No es un tratado de libre comercio, ¿por qué? Porque tradicionalmente los tratados de libre comercio lo que hacían era la rebaja de aranceles para fomentar el comercio entre dos bloques. El TTIP va mucho más allá. No solamente como veremos contigo una rebaja de aranceles sino que se centra en otra cuestión. Se centra en cuestiones que le llaman regulatoria y que nuestro lenguaje es en cómo se deciden las normas que regulan nuestros derechos. El objetivo del TTIP y de los otros tratados que veremos no es sencillamente la rebaja de aranceles sino la reducción de las normas que protegen nuestros derechos para intentar equiparar la situación de Estados Unidos y la de la Unión Europea a la baja para dar más facilidad a las multinacionales, fundamentalmente, para que circulen sus productos y servicios. Ese es el secreto del TTIP. Este es el objetivo del TTIP, la rebaja de las normas sociales, medioambientales, sanitarias que protegen nuestros derechos. Y, por tanto, ¿a quién va a beneficiar al TTIP? Ahora veremos algunos datos de las pymes porque también se nos dice que el TTIP va a beneficiar a las pymes y veremos a lo largo de esta tarde cómo, en realidad, hay muy poca capacidad exportadora de Estados Unidos de nuestras pymes y quién va a beneficiarse de estos derechos son precisamente quienes están en el núcleo de la negociación, que son las grandes multinacionales y los lobbies. Por tanto, el TTIP se plantea como dos grandes mentiras. Ni es un tratado de libre comercio ni va a beneficiarnos y, en realidad, tiene un potencial dañino enorme para nuestra democracia, para nuestros derechos sociales, medioambientales, etcétera. Pero es importante decir que, aunque este tema haya nacido o haya salido a la luz pública, básicamente, con fuerza hace un mes, las campañas llevamos luchando bastante desde, por lo menos, dos años de manera organizada y desde 2014, ya empezaron en 2013, ya empezaron las campañas, sobre todo en Alemania, en Francia, aquí en España un poco más tarde. Pero los tratados de libre comercio, en realidad, sabéis que no son una novedad. No son una novedad y ya han habido muchas movilizaciones que históricamente no se han precedido contra los tratados de libre comercio. Si alguna tenéis experiencia latinoamericana o conocimiento de lo que sucedió en las luchas latinoamericanas contra los tratados de libre comercio en los 90, sabéis que allí ya se planteó la firma acelerada de tratados de libre comercio con Estados Unidos, que las empresas estadounidenses han campado a sus anchas y han esquilmado los recursos de América Latina y que en América Latina ha habido una lucha de movimientos sociales muy importante, movimientos sociales en defensa del medioambiente, movimientos feministas y, por tanto, creo que es importante tener esta lucha en la memoria. Es decir, que esto que estamos haciendo nosotras ahora, de plantarnos delante de un tratado de libre comercio y decir, no queremos ese tratado, primero, y ahora lo hablaremos, porque se están negociando a nuestras espaldas, segundo, porque se está rompiendo con los principios democráticos fundamentales y, tercero, porque se está rompiendo con principios sociales y derechos fundamentales, eso que estamos nosotras haciendo ahora ya lo han hecho antes. Lo han hecho antes, lo han hecho en América Latina y han hecho una historia de victorias, porque los pararon. Y si miramos las constituciones, por ejemplo, ecuatoriana o boliviana, ya veréis cómo esas constituciones tienen una parte del resultado de esas luchas y, al final, acabaremos con eso. Por tanto, estamos delante de una batalla que ya se ha ganado, es decir, esos tratados de libre comercio son contrarios a nuestros derechos y podemos pararlo y, además, estamos delante de algo que está permitiendo que se movilice un porcentaje de la población, un asiento de la población que hasta este momento no estaba movilizado. Mirad, yo estoy haciendo campaña, desde las campañas que tenemos en cada pueblo, en cada ciudad y ahora también en Bruselas, con personas con las que nunca me habría planteado que iba a salir a la calle a reivindicar algún tipo de derecho conjunto, por ejemplo, con las y los taxistas, con diversas profesiones, arquitectos, abogados, están consiguiendo con un enemigo común que se junten muchas personas de todo tipo, de toda procedencia, que estamos intentando luchar por algo de manera conjunta. Por tanto, el TTIP tiene, en este sentido, una potencialidad de agregar voluntades. Bien, por tanto, más o menos con el background de la movilización actual que existe, vamos a entrar en lo que es exactamente el TTIP y los otros tratados, porque a veces esto es una sopa de siglas que merece la pena tener clara. El TTIP se comienza a negociar en 2013, aunque el mandato de negociación, es decir, el papel que se aprueba por el cual se comienza la negociación no se publicita hasta 2014. Durante un año se negocia completamente en secreto. Pero este no fue el principio de los tratados que negociaba la Unión Europea. La Unión Europea ya estaba negociando antes tratados bilaterales, con muchos países. Lo que pasa es que realmente, pues, desde la sociedad civil o desde los partidos políticos nadie dio la voz de alarma. Pero el tratado con Corea, por ejemplo, el tratado de libre comercio e inversión con Corea, se firmó por el Consejo en el 2010 y las Cortes Generales Españolas lo aprobaron en el 2012 con la votación favorable de todos los grupos políticos, menos uno, dos diputados que estaban en el mixto. Y nadie dijo nada y anteriormente se estaban negociando, se habían aprobado también tratados con Colombia, es decir, la Unión Europea lleva fundamentalmente de 2006 firmando acuerdos de libre comercio bilaterales. Abandona el marco de la Organización Mundial del Comercio y se va a firmar tratados bilaterales. ¿Por qué? Bueno, pues porque le conviene más dado que en la Organización Mundial del Comercio hay países de, que le llamamos en vías de desarrollo, que no dejan decidir libremente a Estados Unidos y a Unión Europea o no tanto como antes. La estrategia desde hace años de Estados Unidos y a Unión Europea es negociar tratados bilaterales y que estos tratados bilaterales cada vez tengan un contenido mayor. El origen, en realidad, de estos tratados con este contenido tan amplio, que no son solamente aranceles, que va mucho más allá, lo encontramos en el NAFTA. El NAFTA entra en vigor en el 94, que vincula comercialmente y crea un área de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Ese, digamos, es el tratado de referencia donde empiezan estos tratados de libre comercio e inversión, que van mucho más allá, a hacerse fuertes. El NAFTA podría ser el bisabuelo o el abuelo del TTIP. La Unión Europea se lanza a esta deriva a negociar acuerdos de este tipo, sobre todo a partir de 2006 y fundamentalmente a partir de 2009. ¿Cuáles son los tratados que empiezan a chirriar, que empiezan a causar una voz de alarma? Bueno, y aquí también es criticable porque se demuestra un poco la hipocresía de los mismos movimientos sociales. Mientras estábamos firmando tratados con Singapur, con Corea, con Colombia, bueno, pues nos preocupábamos, pero tampoco era muy grave. Ah, ¿cuándo sale la voz del arma? ¿Cuándo empezamos a movilizarnos? Cuando es Estados Unidos. Bueno, aquí empezamos a darme cuenta que quizás nosotros estamos en situación de inferioridad y esto nos puede perjudicar. Evidentemente, cuando mantenemos una postura antiglobalización en el sentido de protección de derechos, deberíamos mantener esa postura con todos los países. Da igual que sea Ecuador, Colombia o Estados Unidos, si estamos en contra de utilizar el comercio en beneficio de las multinacionales y en contra los pueblos, nos debería dar igual qué pueblos son. Pero, bueno, nos empezamos a movilizar con el TTIP, aunque antes ya estaba negociándose el tratado con Canadá, que es, creo, el objetivo fundamental al que tenemos que tener en la cabeza. El tratado con Canadá se llama Zeta y es un tratado que se acabó de negociar en el 2014. Cuando acaban de negociar el tratado con Canadá, empiezan la negociación fuerte con el TTIP. Del tratado con Canadá no sabemos nada o casi nada durante su negociación. Nos enteramos a posteriori. De hecho, cuando se le preguntó a la comisaria, a la comisaria Malmström, que es la jefa de las negociaciones, la que lleva la negociación, digamos, en la comisión. Luego me deberíais hablar de un señor que se llama Bercero, que es un español, que es en realidad el jefe de la negociación directa del TTIP. Pero la que lleva todas las negociaciones del tratado de libre comercio en la comisión se llama Cecilia Malmström. Un día se le preguntó a Cecilia Malmström. Se le dijo, es que el TTIP se ha negociado en secreto, me dice. Y ella dijo, mirad, el TTIP es el tratado más transparente de la historia de la Unión Europea. Y tenía razón. Porque antes del TTIP no sabíamos nada de cómo estaban negociando estos tratados. Por tanto, antes del TTIP se negoció el Zeta, el tratado con Canadá, que es absolutamente peligroso porque tiene un contenido muy similar al del TTIP. Y, como hemos dicho antes, hay una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Si se aprueba el tratado con Canadá, que tiene casi el mismo contenido que ahora veremos que tiene el TTIP, se está abriendo una autopista para las empresas estadounidenses que pasan tranquilamente a través de Canadá y llegan a la Unión Europea. Por tanto, a partir de ahora, cada vez que hablemos del TTIP, creo que tenemos que tener en la cabeza que el TTIP tiene unos efectos similares a los del Zeta, el tratado con Canadá, que el tratado con Canadá está acabado y piensan aprobarlo en octubre. El TTIP está en vías de negociación. Se ha negociado ya en 13 rondas de negociación, pero queda mucho por hacer. Ahora entraremos en el contenido. Pero el tratado con Canadá está acabado y piensan aprobarlo en este otoño. Con lo cual, el verdadero problema es que no se aprueba el tratado con Canadá, que ya está publicado, son solamente 1.600 páginas y en un inglés jurídico absolutamente farragoso. Si lo queréis leer, está en la página web. Yo estoy en ello. Varias personas nos hemos leído ya gran parte del Zeta y siendo juristas es un inglés jurídico muy complejo. Y nos hemos dado cuenta que el contenido del Zeta es muy similar a lo que se plantea con el respecto del TTIP y que si no se aprueba el tratado con Canadá, va a ser como si nos hubiera metido por la puerta de detrás el TTIP. Por tanto, ojo con eso. Pero además, no solamente la Unión Europea está negociando el Zeta que ya acabó el TTIP que estamos en medio de las negociaciones. También está negociando otro tratado que se llama TISA, que es el tratado de servicios. Y de este no sabemos casi nada. Wikileaks otro día filtró una parte. El tratado de servicios está negociándose en Ginebra entre 50 países, entre ellos por supuesto Estados Unidos y los 28 de la Unión Europea. Y se orienta a la liberalización de todos los servicios. Un tratado únicamente hecho para liberalizar todos los servicios. A mí la palabra liberalizar en realidad no me gusta, creo que deberíamos hablar claro. No liberaliza un servicio, desregula su servicio. Y desregular un servicio quiere decir quitar los cánones de protección para, por ejemplo, los consumidores de ese servicio o las personas que prestan ese servicio o las licencias de los taxis o la colegiación o cualquier otro requisito que habitualmente se ponen estos requisitos para proteger algún bien jurídico que entendemos que es necesario. Bien, por tanto, creo que queda claro que estamos no ante un hecho aislado. TTIP no es un hecho aislado. TTIP es la línea de la política exterior que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea y que tiene como objetivo rebajar al mínimo los estándares normativos para proteger derechos sociales, medioambientales y sanitarios y dar el poder de la regulación, el poder que nosotros entendemos es un poder democrático de decidir sobre nuestras propias vidas que deberían tener los parlamentos, trasladarlo a otra instancia. Ahora vamos a entrar en el contenido, por tanto, del TTIP, pero no olvidemos que el contenido que vamos a hablar del TTIP es muy similar al del Z y que el Z ya está acabado. Bien, por tanto, ¿qué contiene el TTIP y por qué nos tiene que dar tanto miedo? El TTIP tiene tres partes, fundamentalmente. Ya hemos dicho que se llama tratado de comercio, pero no lo es. El TTIP tiene tres partes. Una primera parte que contiene lo que normalmente contienen los tratados comerciales, es decir, la rebaja de aranceles y la liberalización o desregulación de servicios. Una segunda parte dedicada a esto que le llaman cooperación reguladora, que es el corazón del TTIP. Y una tercera parte dedicada a normas donde está la protección de inversiones. Vamos a ver cada una de ellas también teniendo en cuenta los documentos filtrados de Greenpeace. Y entro un momentito en esto. Si creo que algunas de vosotras y vosotros estáis aquí porque habéis oído hablar de estos documentos y os habéis enterado de que existe una cosa que se llama el TTIP en los últimos meses, en los últimos meses, porque Greenpeace filtra unos documentos y de repente los grandes medios de comunicación se hacen eco de lo que nosotras llevamos diciendo casi dos años, que es que se está negociando un tratado de espaldas a la ciudadanía, que no tenemos la información necesaria y que ese tratado es muy grave. ¿Por qué se hacen eco los medios de comunicación tan tarde? Bueno, aquí hay varias interpretaciones. Creemos que Greenpeace hace una campaña magnífica, que saben cómo llamar la atención y que estas filtraciones hacen mucho daño porque vienen a demostrar algo que en principio solo podíamos sospechar, que son las graves consecuencias que contiene y que se está negociando con el TTIP. Hasta que Greenpeace no filtra eso, lo único que conocíamos eran los documentos que la comisión se lleva a la negociación. Es decir, durante un año no sabíamos nada del TTIP. A partir de ahí, la comisaria, que no es nada tonta, decide abrir un poquito la información sobre el TTIP y entonces empieza a publicar en la página web los textos con los que la comisión va a negociar. Es decir, los textos de una de las partes. Una negociación, tú puedes publicitar lo tuyo, pero si tú no publicitas el producto final, en realidad no estás dando información. Sobre todo si la persona con la que negocias es Estados Unidos, porque a nadie se le puede pensar que realmente la comisión va a salirse airosa de esa negociación y va a poder imponer lo que ella quiere. En principio no es así, pero los documentos de Greenpeace demuestran que no es así, que la comisión está cediendo mucho, que la Unión Europea está cediendo muchísimo. Por tanto, aunque la comisaría se empeñe en decir que hay transparencia, no es cierto y no es cierto además porque supongo que habréis oído hablar de la Reading Room. La Reading Room es el sitio donde las parlamentarias y parlamentarios del Parlamento Europeo van a consultar los papeles del TTIP. ¿Por qué? Bueno, pues porque según la legislación, la normativa europea, existe una obligación de la comisión de dar información al Parlamento de lo que se está negociando. Pero como afirman que la negociación es un proceso diplomático y que publicitar todos los documentos de la negociación podría ser perjudicial para las partes, sobre todo porque se demuestra que hay unos lobbies influyendo, que están subiendo muchos derechos, etcétera, pues lo que hacen es guardar los papeles en una habitación cerrada. Entonces, las y los diputados del Parlamento Europeo van a esa habitación, tienen que entrar sin nada, sin móviles, etcétera, les dan un papel y un boli, un papel, además, que tiene una raya, que se sabe que ese papel está salido ahí dentro. Entonces, a estas personas que son diputadas y diputadas se les permite durante un par de horas leer los documentos que previamente han seleccionado de una lista donde solo está el título, que luego se pueden encontrar cualquier cosa, y tomar notas, pero tiene una cláusula de confidencialidad, hasta el punto que si contaran algo de lo que han leído en esa reading room, podrían ser acusadas, podrían ser sancionadas, etcétera. Claro, el problema es que cuando las eurodiputadas y eurodiputados entraban en esa reading room y salían, el grado de frustración era, ahora he leído esto y no lo puedo contar, cuando lo entendía, es decir, que es un inglés muy complicado. Al publicarse los documentos de Greenpeace, las personas en el Parlamento Europeo llevaban un año leyendo eso y no podían decirlo, dijeron, ahora sí, esto es verdad, esto lo he leído yo en la reading room y, por tanto, ahora sí que podemos lanzar una campaña y, de hecho, se han lanzado ya varias campañas impulsadas por algunas eurodiputadas, traduciendo los documentos de Greenpeace, comentando los documentos de Greenpeace un poco para seguir dándole empuje a que todo el mundo sepa lo que hay dentro del TTIP. Bien, por tanto, lo que voy a hacer rápidamente es explicar lo que yo entiendo que tiene un impacto mayor sobre nuestros derechos de cada uno de los tres pilares del TTIP a la luz de lo que he leído que hay en los papeles de Greenpeace. Es decir, ahora ya no estoy adivinando, ahora ya no estoy pensando lo que va a contener el TTIP en función de lo que he leído en el Z, que es lo que hacíamos antes. La primera vez que estuve aquí hablaba muy del TTIP y decía, bueno, yo tengo acceso solamente a una parte de los documentos del TTIP, que es la que ofrece la comisión, y a lo del Z. Pues imaginamos que esto va a ser así. Bueno, pues si habíamos acertado, incluso si habíamos quedado cortas, pero es que ahora ya puedo hablar porque he leído los documentos de Greenpeace y efectivamente lo que pensaba era que es peor todavía. Empezamos por aranceles. El primer pilar del TTIP, cuestión arancelaria. Lo que se pretende es rebajar a cero, al mínimo, los aranceles todavía existentes. El nivel existente de aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos es ya muy bajito, un 3%, un 3% de media. Pero hay sectores donde los aranceles son muy altos y otros muy bajos. ¿Cómo se está llevando la negociación? Lo que demuestran los documentos de Greenpeace es que la Unión Europea está cediendo mucho en unos aspectos a cambio de otros. El problema es que los aranceles de los coches, Estados Unidos no los quiere bajar. Imaginad quién tiene en la Unión Europea un interés muy elevado de que se haga los aranceles de los coches. Y a cambio la Unión Europea está bajando aranceles en agricultura. Absolutamente. Está rebajando aranceles en agricultura. Cosa que, pues, al campo europeo no le va a venir. Eso por un lado. Entonces, ahí ya se ve una negociación muy, muy, muy mediatizada siempre por interés de determinados países fuertes. Pero es que, además, el problema está en el tema de los servicios. Y esto ya lo sabíamos porque la Unión Europea sí que había publicado las listas de servicios. Yo os me explico. El primer pilar del TTIP, el objetivo fundamental es de regularizar servicios. Es decir, rebajar al mínimo los requisitos que se le imponen a un prestador de servicios cuando viene a prestar servicios a la Unión Europea. Por ejemplo, la colegiación, por ejemplo, la nacionalidad, la existencia de un establecimiento. Hay múltiples requisitos que se le imponen a un prestador de servicios, a una persona autónoma o a una empresa que viene a prestar servicios. ¿Cómo se hace esto? Habitualmente lo que se hacía es cuando tú pretendes liberalizar servicios, tú juntas a todos los países y dices, a ver, el servicio es que lo queréis liberalizar, sí, a la lista, sí, a la lista. Vas por sectores diciendo esto liberalizado, esto liberalizado. En el TTIP y en el Z se invierte. Dice, se liberaliza todo menos lo que no pongáis en la lista. Entonces, se invierte, esto se le llama analista negativa. El mecanismo es perverso porque si tú no incluyes alguna lista negativa, lo has liberalizado. Si tú no excluyes específicamente algo, está liberalizado. Nosotros lo que hemos hecho es analizar todas las excepciones que ha establecido el Estado español y compararlas con las que ha establecido Alemania, Francia y Grecia, tomando como referencia los que más habían y luego Grecia por simpatía. Y nos hemos dado cuenta que el Estado español está entre los que menos restricciones ha puesto a la liberalización de servicios, es decir, el que menos protege a sus sectores de servicios. Hay sectores tan protegidos por casi todos los países de la Unión Europea como los arquitectos o como los veterinarios o como determinadas cuestiones de educación privada en infantil, secundaria y universitaria o como la agricultura que protege Francia. Francia, por ejemplo, ha introducido una excepción que dice que si viene un prestador de servicios estadounidense y requiere comprar terreno francés, ¿para esa compra de terreno francés tiene que pedir una autorización al gobierno? Podría ser razonable, ¿no? Sino que eso de que admitiéramos es que vamos a liberalizar, cuando tú vengas aquí y quieras comprar terreno agrícola en una determinada cantidad, pídeme autorización al gobierno. Bueno, pues España ha introducido nada. Entonces, muy pocas excepciones. Esto lo está negociando el Ministerio de Economía de Arajó, evidentemente. Esto demuestra que TTIPES ha sido utilizado por muchos estados, principalmente España y Reino Unido, para hiperliberalizar o hiperdesregular los sectores. Los sectores, entre ellos también, educación, sanidad, servicios sociales, porque todo lo que está prestado desde lo privado se puede desregular. Es decir, el TTIPES no obliga a privatizar. Hay una cláusula que dice que los estados, si quieren, pueden mantener monopolios sobre servicios públicos siempre y cuando se trata de servicios prestados desde el gobierno y sin competencia con el mercado. Es decir, sí podemos mantener sanidad, servicios sociales, educación y agua como servicio público prestado de lo público. Pero a su lado pueden haber prestadores privados. Y si los hay, a lo que están jugando esa, desregularizar completamente esa prestación privada. Por ejemplo, los poles. O sea, la educación primaria y secundaria. Hay países como Francia que dicen, vale, si quiere venir una empresa privada a prestar servicio de educación primaria a Francia, se pone el requisito de nacionalidad europea, que no puede discriminar, nacionalidad europea de los profesores y nacionalidad europea de la mayoría del comité de dirección. Tiene sentido. España no pone nada, no dice nada. Sobre esto publicaremos un informe, espero, la semana que viene que demuestre que el gobierno español no solamente ha hecho ordenación de funciones, además de ser un entusiasta del TTIP sin ningún tipo de motivo, sino que además no está engañando. Bien, dos cosas importantes en esto. La contratación pública y las denominaciones de origen. Cuando se publicita el TTIP se dice que el TTIP va a ser beneficio para las pymes españolas. Siempre se nos dice que es que lo que van a conseguir las pymes españolas y las europeas es poder ir a Estados Unidos a concursar en el mercado de contratación pública estadounidense. Y eso va a ser muy bueno porque va a abrir un mercado enorme. Eso es mentira. Y me voy a explicar en un minuto. El mercado de contratación pública estadounidense está mucho más cerrado que el mercado de contratación pública europeo. En la Unión Europea, por las directivas, por la construcción del mercado interior que tenemos, el mercado de contratación pública está a 98% abierto. Es decir, empresas extranjeras y europeas pueden venir aquí y concursar a las licitaciones públicas de nuestras administraciones. Y esto es un 14% del PIB de la Unión Europea, que es una buena cantidad. Lo que sí que tiene la Unión Europea son unas directivas que dicen que cuando una administración licita y hace un contrato público puede imponer determinadas cláusulas sociales o medioambientales muy controladas, pero algo sí que puede. Y si alguien trabaja en ayuntamiento o tiene conocimiento de esto, sí que sabe que hay veces que sí que pueden introducir pequeñas cláusulas para proteger comercio local, de alguna manera. Poco, pero de alguna manera. Estados Unidos, en cambio, tiene el mercado de contratación pública abierto solamente un 32%. ¿Por qué? Porque hay dos leyes que se llaman Valle American y la ley de pequeñas empresas que se orientan a proteger a las empresas norteamericanas. Entonces prioriza la contratación pública con empresas norteamericanas. ¿Qué nos dice la Comisión? Que Estados Unidos va a quitar estas leyes y que va a abrir su mercado para que entre nuestras empresas se atropelan. ¿Qué dice Estados Unidos? Que no. ¿Qué demuestran los papeles de Greenpeace? Que dice que no. Y que no haya acuerdo. Y que no haya acuerdo y que Estados Unidos no va a retirar la Valle American. Por tanto, ¿qué puede ocurrir? Que empiecen a entrar aquí en presión norteamericana estupendamente. Que además, según el capítulo filtrado de Greenpeace sobre la regulación de la contratación pública, la Unión Europea está utilizando TTIP para evitar que podamos introducir cláusulas sociales o medioambientales desde los ayuntamientos a las comunidades autónomas. Se va a variar la normativa sobre contratación pública para hacerla más restrictiva respecto a estas cláusulas y nuestras empresas no van a poder ir a Estados Unidos. Pero esto además está otro tema grave que también los papeles filtrados de Greenpeace confirman lo que nosotros estábamos diciendo, que es el tema de las denominaciones de origen. Creo que para todas y todos aquí tenemos claro que las denominaciones de origen son importantes. Que las denominaciones de origen no son una marca. Que para nosotras Rioja no es una marca de vino solamente. Nosotros entendemos la denominación de origen como otra cosa. Algo que no protege solamente al consumidor sino protege específicamente al productor. Al productor, su saber hacer, su tradición, su terreno. Estados Unidos no reconoce las denominaciones de origen. Los consideran marcas. Y como marcas se orientan únicamente a que el consumidor no se equivoque. Pero si sabe igual, ¿por qué no podemos hacer Rioja en Texas? A ver, ¿por qué? O parmesano en Oklahoma. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Nosotros tenemos claro por qué no, pero yo no tanto. De hecho, en el 2006 se firma un acuerdo de vinos entre la Unión Europea de Estados Unidos, donde sí que hay unas denominaciones de origen protegida, entran unas cuantas españolas, pero Estados Unidos quiere utilizar el TTIP para retirar este acuerdo y no proteger los semigenéricos y poder hacer champán donde les dé la gana, etc. Pero si pasamos de los vinos, que son temas importantes, pero no son las únicas denominaciones de origen. Y nos vamos, por ejemplo, jamones, quesos y aceite, vemos que la Comisión ha planteado una lista de productos de la Unión Europea que exige en la negociación que se proteja como denominación de origen. Claro, volvemos a lo mismo. Esta es la lista que la Unión Europea plantea. De ahí a que se apruebe, de España solamente hay 25 denominaciones de origen en esa lista, dos quesos y dos jamones, cuatro quesos y dos jamones. Me sabía los quesos de memoria, pero es Mahón, Idiazabal, Manchevo, y el otro no me acuerdo, y dos jamones. Y el resto son aceites, etc. Alemania, Francia 41, Italia 42, Alemania algo más que nosotros. ¿Por qué? ¿Y las otras? ¿Y qué pasará con las otras denominaciones de origen? Bueno, pues parece que caen. Y esa lista puede ser rebajada. Por tanto, aquí hay dos cuestiones que nos van a bombardear con esto, ¿vamos a conseguir que Estados Unidos reconozca la denominación de origen? Mentira. En este momento de la negociación, Estados Unidos ha dicho no. Y hay un lobby que se llama AgriFood, que es estadounidense, que está presionando muchísimo para evitar que se reconozca estas denominaciones de origen. Bien, voy a tratar las otras dos cuestiones importantes en cuanto a contenido y pasamos al debate para que podamos tratar el tema. El siguiente pilar del TTIP, que creo que es el pilar fundamental del tratado, se llama cooperación reguladora. Es un nombre interesado para, digamos, rebajar el impacto de la cosa, pero la cosa es muy grande. Por cooperación reguladora se entiende un mecanismo que busca eliminar la barrera no barancelaria. Ese es su lenguaje. El nuestro, y el mío como profesora de Derecho, yo calificaría la cooperación reguladora como un mecanismo para intentar llevar a un mínimo común denominador las normas europeas y las normas estadounidenses. Para ellos, determinados derechos que nosotros tenemos regulados, medioambientales, a la salud o a los derechos laborales, son barreras al comercio. Efectivamente son barreras al comercio. Claro, porque están protegiendo otro bien jurídico que necesita protección, que es la salud, las condiciones laborales, etc. Si yo le digo a un productor que para venir aquí tiene que cumplir unos determinados estándares medioambientales, ¿le estoy poniendo una barrera? Evidentemente sí, le estoy poniendo una barrera. Pero esa barrera tiene una justificación. Y para mí no es una barrera, se llama derecho. Para ello se llama barrera. Lo que se pretende con los mecanismos de cooperación reguladora es que estas barreras vayan siendo eliminadas para alcanzar una regulación común. Y si no se puede alcanzar una regulación común, armonizar, se irá a aplicar lo que le llaman el mecanismo del reconocimiento mutuo. No nos ponemos de acuerdo en cuál puede ser la norma común, pero sí que nos vamos a poner de acuerdo en que la tuya vale y la mía también. Con lo cual, pues, el que la tenga más baja sale ganando. Esto es el corazón del TTIP. ¿Por qué? Porque para hacer esto se plantea un mecanismo que se llama Consejo de Cooperación Reguladora, que también está en los documentos filtrados de Greenpeace, este consejo, según el cual van a juntarse los reguladores de una parte y de la otra, y por reguladores estamos hablando de Comisión Europea y sus tecnócratas, Secretaría de Comercio de Estados Unidos y sus tecnócratas, se van a juntar con lo que llaman stakeholders, que es otro palabra para hablar de los lobbies, y van a hacer un listado de normativas que deberían aproximarse y de líneas en las cuales se debería legislar. Es decir, unos señores, junto con unos lobbies, le van a decir a los parlamentos cuáles son las líneas sobre las que se debería legislar en el futuro. Bueno, pues, esto evidentemente es una subversión absoluta de las reglas de democracia representativa que estamos poniendo a los lobbies en la antesala del poder legislativo. ¿Para qué? Para rebajar barreras al comercio, que no son barreras, sino que son derechos. Lo que demuestran los documentos de Greenpeace es que en cada capítulo, en el fitosanitario, en empresas de Estado, en competencia, hay un pequeño consejillo de estos, que ya no es solamente el Consejo de Cooperación Reguladora, sino que en cada capítulo se crea un consejo para ir desarrollando las normas que hay en cada capítulo. De manera que el TTIP es un tratado absolutamente vivo, que llegue hasta el punto, y si hay algún jurista o alguna jurista en sala le va a chocar, llegue hasta el punto de crear un consejo en un capítulo sobre fitosanitarios, diciendo el consejo creado tendrá poder para modificar las normas de este capítulo. ¿Cómo? ¿Y la seguridad jurídica de esto dónde queda? Porque si el consejo que se crea puede seguir desarrollando la norma de este capítulo, ¿qué estamos aprobando cuando aprobamos el TTIP? ¿Un mecanismo vivo que va a seguir desarrollándose solo, sin control? Bueno, parece ser que sí. Y por último, y ya prometo que con esto acabo, pero lo más llamativo de todo y lo que más guerra está dando, es la tercera parte del tratado, que contiene diversos capítulos de diversas normas. Hay un capítulo sobre competencia, un capítulo sobre empresas de Estado, otro capítulo sobre derechos laborales, que si queréis luego entramos, que también tiene tela, y un capítulo que se llama protección de inversiones. El capítulo orientado a la protección de inversiones, el TTIP se llama acuerdo de libre comercio e inversión, el capítulo orientado a la protección de inversiones, lo que se justifica es diciendo que hay que atraer a la inversión extranjera como sea. Y para atraer a la inversión extranjera como sea, porque eso es lo que crea riqueza, claro, la riqueza normalmente es mucho que la crea el trabajo, no la crea la inversión extranjera, pero bueno, para que venga la inversión extranjera aquí, tenemos que darle muchas ventajas a los inversores, tenemos que proteger sus derechos mucho. Esto es algo que deriva de los años 50, cuando las empresas del norte viajaban a los países del sur, entonces invertían los países del sur, Alemania se iba a Pakistán y decía, oye, que es que me voy a invertir en Pakistán y si me hacen una expropiación ese gobierno que nadie controla, ¿quién me va a ayudar? Vamos a hacer un tratado entre Pakistán y Alemania para que en el caso de que se vuelva loco el gobierno y me expropie, yo pueda apelar a un tribunal que no sea controlado por el gobierno y ese tribunal me reconozca a mí un derecho. Bueno, en la locura colonial, podría entenderse que en algún momento determinado podría un Estado pensar así, pero es que ya no, pero es que en estos momentos ese tipo de tratados bilaterales de protección de la inversión existen, hay más de 2.000 en vigor, estamos hablando de un mecanismo que ya existen 2.000 tratados y que ahora pretenden meterlo en el TTIP para toda la Unión Europea con Estados Unidos. Y ese mecanismo se llama ISDS, ahora le han cambiado el nombre, pero lo que consiste es en lo siguiente. Cuando el inversor norteamericano venga aquí y realiza una inversión, por ejemplo, la gestión de un servicio público, gestión privada de un servicio público, que realiza una empresa X norteamericana, esa empresa X norteamericana tiene derecho a que se le proteja a su inversión y su beneficio real o posible. Y cualquier amenaza a ese beneficio puede ser considerada como una acción contraria a los intereses del inversor que le da pie a demandar al Estado ante un tribunal de inversiones, ante un tribunal de arbitraje. Por tanto, ¿cómo se protege los derechos de los inversores? Dándoles una acción preferente que le sitúa por encima de los derechos de las empresas del lugar porque pueden demandar al Estado ante un tribunal de arbitraje y no ante los tribunales locales para que les reconozca una indemnización. Es decir, si una empresa aquí está contatando con un ayuntamiento y el ayuntamiento quiere remunicipalizar un servicio, pues cuando se acabe el contato con esa empresa, se acabará y si quiere retirar el contato antes tendrá que pagarle una indemnización. Si la empresa no está de acuerdo con la indemnización que le va a pagar al ayuntamiento, pues que lo demande. Básicamente, confiamos en nuestros tribunales, etc. Si la empresa no es española y se aproba el TTIP y la empresa es estadounidense o que la empresa es aprobada el Z, esto no va a ser así. Esta empresa tendrá derecho a demandar al Estado, porque está firmado un acuerdo no es sentido, ante un tribunal de arbitraje. Os pongo un ejemplo. Y con esto acabo y pasamos al debate. Philip Morris. Philip Morris, empresa preocupada por el derecho a la salud, como todos sabéis, porque se dedica a comercializar tabaco. Philip Morris tiene una inversión en Australia y el legislador australiano aprueba una ley mediante la cual decide aumentar la carga en la cajetilla de tabaco respecto de los efectos nocivos del tabaco sobre la salud. Cuando se aprueba esa ley, la empresa se mosquea, dice que esa nueva ley le perjudica su inversión, porque está introduciéndole mayores cargas a la hora de fabricar la cajetilla y además es susceptible de evitar que la gente fume, que es lo que se trata, y demanda a Australia ante un tribunal de arbitraje pidiendo una barbaridad de millones y además no solamente pide una indemnización, le pide al tribunal lo siguiente, dígalo usted al Parlamento australiano que ha legislado mal. Usted, tribunal de arbitraje compuesto por tres señores que nadie sabe quiénes son, que cobran a mil euros la hora, le va a decir a un Parlamento legítimamente elegido por la ciudadanía que cumple un programa electoral que legisla mal y que haga el favor de corregir. Este caso lo gana Australia pero a pesar de que tú ganes un caso, las costas y lo que te han costado los abogados pueden acabar haciendo que tus contribuyentes paguen muchos millones porque esa empresa se ha metido en la cabeza de mandarte. El último caso, empresa francesa que está gestionando aguas en un municipio en Alejandría, en un municipio de Egipto, en la ciudad de Egipto. El Estado decide subir el salario mínimo interprofesional y está subida al salario mínimo interprofesional evidentemente la empresa francesa también tiene que respetarla. La empresa francesa dice que está subida al salario mínimo interprofesional le perjudica, claro, como al resto de las empresas del Estado que tienen que pagar más dinero a sus trabajadoras y trabajadores y ¿qué hace la empresa? Demanda al Estado. Demanda al Estado porque dice que esa subida es el salario mínimo interprofesional le perjudica y que por tanto no debería haberse realizado o tiene que indemnizarle o revisarse el riesgo de contratación al alza para compensarle porque ella tiene que pagar más a los trabajadores. Estos son los resultados de la protección de la inversión del sistema que está introduciendo el TTIP y el Z en la normativa que si se llegan a aprobar va a regir el comportamiento de las empresas estadounidenses y canadiense en nuestra realidad. Creo que da bastante claro los efectos que puede tener esto sobre nuestros derechos. Se está hablando por ejemplo que con el ISDS se podrían atacar convenios colectivos. Queda bastante claro que con la cooperación reguladora van a poder rebajarse derechos medioambientales y laborales porque el tope siempre lo ponen en los convenios OIT y debemos recordar que convenios OIT España ha ratificado 55 pero Estados Unidos 13 solamente dos de los fundamentales y no entra en la negociación colectiva en nuestra sindicación y canadien 17 que un poco es una locura. Entonces es fundamental tener en cuenta que cada parte del TTIP tiene una afectación tiene un potencial de afectación a nuestros derechos inmensos pero también a nuestro concepto de democracia y que además estamos llegando a un punto de no retorno con respecto del Z el día 5 de julio se va a decidir cómo se aprueba el Z y es fundamental el gobierno que vaya a negociar por el Estado español va a tener en su mano la decisión de cómo se aprueba el Z que tiene que aprobar únicamente la Unión Europea se aprueban los Estados miembros por tanto en estos momentos la batalla del Z ha comenzado y ya no se libra solamente en las calles sino se empieza a libra en las instituciones y es importantísimo que las personas que vayan a negociar representando al Estado español tengan claro que el tratado que el Z es absolutamente nocivo para nuestros derechos por tanto creo que tenemos la oportunidad de decir no a estos tratados muy prontito el 26 tenemos la oportunidad de decir que no sencillamente preguntando a los partidos que se presentan qué opinas sobre el Z qué opinas sobre el DTIP y cuál va a ser tu postura como gobierno en el procedimiento de aprobación del Z que empieza ya yo creo que tendría mi punto bastante claro con alguna respuesta en este sentido lo dejamos aquí y empezamos a dialogar porque seguro que tenéis muchísimas preguntas y bueno yo encantada de estar con vosotras gracias aplausos 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 aplausos